Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de estándar, mazo que rejuvenece una vez más, gracias en este caso a Strixhaven, que nos aporta una carta que le da otro impulso nuevo al mazo, que lo hace mucho mejor todavía de lo que era antes, y que bueno, no sé si os acordáis, pero cuando salió este mazo, cuando salió el mazo de Giruda, en su momento, en Ikoria, el año pasado, las primeras dos semanas todo el mundo estaba jugando este mazo y todo el mundo te ganaba de cuarto turno con este mazo, eso ya afortunadamente pasó, quedó un poco en el olvido y ya no está ocurriendo, pero es una cosa muy a tener en cuenta, como un metajuego, puede parecer que está roto, que está decidido, por ejemplo hace muy poco nos pasó en la colección anterior con Caldain, nos pasó con el Artimaña de Tibalt, que todo el mundo estaba jugando ese mazo y que te ganaba de segundo turno, y luego al final quedó en aguas de borrajas, igual que pasó con este mazo de Giruda, que la gente se fue dando cuenta de que no era tan bueno y que no tenía un buen winrit y se dejó de jugar. Bueno, ¿qué os parece si lo volvemos a traer a estándar gracias al cultivador de Quandrix? Es como si llevásemos 8 simulacros solemnes en el mazo. La idea es bastante sencilla, segundo turno haces Cobra del Loto o Refugio del Saucelovera, necesitas un acelerador de turno 2, ¿vale? Tercer turno haces simulacros solemne o cultivador de Quandrix, y cuarto turno haces Giruda, ese es más o menos el plan estándar del mazo. Y con Giruda, si sacas una surcadora de sueños, o una Tasa, o un príncipe encantador con el cual puedes blinquear al Giruda y volver a hacer su habilidad, pues puedes darte con un canto en los dientes. Y ya está, es un mazo muy simple, o sea, realmente no comba, no comba porque juegues el Giruda, digamos, en el cuarto turno. Es un mazo que, bueno, pues juega a sus criaturas y la idea es luego atacar con ellas y ganar básicamente surcadora de sueños Giruda y Tasa, son, digamos, las principales bazas del mazo. Lo que ocurre es que, aunque no lo parezca, este mazo contra mazos de criaturas, si no te salen super mega explosivos y tú tienes una salida más o menos rápida, les ganas, les ganas gracias a la surcadora de sueños. Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y lo que os digo siempre, no creo que este sea un mazo competitivo 100%, creo que es un mazo casual, un meme deck, que, bueno, puedes intentar ganar algunas partidillas y rankear un poco con él si quieres. En platino se puede rankear con él, pero subir hasta diamante ya lo veo muy complicado. Es lo que le pasó al mazo de Giruda en su momento, que cuando salió... También es cierto que el metajuego era un poco distinto, ¿vale? Y las cartas que lo acompañaban eran distintas. Ya cuando roto estándar en el septiembre pasado, perdimos algunos elementos que hacían que el mazo de Giruda fuese más potente. Pero bueno, se puede seguir, se puede seguir jugando. Y de hecho, yo he estado jugando bastantes partidas últimamente con él y gana bastantes, gana bastantes. Y sobre todo que son muy divertidas. No tenemos acelerador todavía de tercer turno, no tenemos el simulacro, ni el mechicero este Quandrix, no sé cómo se llama, nuevo, el segundo simulacro nuevo. Vamos a buscarnos, supongo que una isla. El mazo necesita doble azul, doble verde y doble blanco. Más o menos, resumiendo. Vamos a pillar mana azul. El doble azul es crucial, se entiende, ¿no? Para los Girudas. El doble blanco es para la sucraldada de sueños, por si las tienes que jugar desde la mano, que a veces ocurre. A ver, lo que sí podemos hacer es el siguiente turno. O, bueno, seguramente lo más inteligente... Podríamos hacer tasa, ¿vale? Pero quizás lo más inteligente es el refugio del saucelovera. Para seguir acelerándonos. Jugaremos la llanura, por cierto, también, en el siguiente turno. Y ponernos en mano el Giruda, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, vale, este es el encantamiento ultimátum, ¿no? Si pagas ese mana, que tampoco es tantísimo, son siete, uno de cada color. Uy, y sale ahora la cobra del loto. Pero, ¿sabéis qué? Creo que va a ser mejor ponernos el Giruda en mano. Y el siguiente turno tenemos justo seis de mana y lo jugamos. Ya está. Nos dejamos de cobras y de florituras. ¿Tenemos el doble azul? No, no tenemos el doble azul todavía, por cierto. Mira, el rival juega un mazo parecido al nuestro. Un meme deck de combo. Bueno, de combo. Lo de combo aún no lo sabemos. Solamente tiene esto. El auge nos quita dos vidas. Hace dos danos de una criatura. Gana dos vidas, roba dos cartas y crea un 2-2. Vale. Mana azul por aquí, por favor. Vamos con Giruda. A ver si sale algo bueno con este Giruda. A veces no sale nada también. Es que eso no os lo he dicho, pero... Uf, ha salido un buen Giruda. Podemos poner una surcadora de sueños ya en mesa o príncipe encantador y volver a sacar el Giruda para volver a hacer sus movidas, ¿no? Sus cositas. Pero creo que hoy no me voy a arriesgar. Vamos a poner la surcadora. Yo digo, es que a veces Giruda falla. A lo mejor lo blinqueamos con el príncipe que tenemos aquí en el cementerio y no sale nada de lo que queríamos. Vamos. El mazo del rival... A ver, estamos teniendo suerte, por como estáis viendo. ¡Uh! Gigante atabedo de reino. Ira de Dios el siguiente turno. Siguiente turno viene la Ira de Dios. Yo creo que es un buen turno para jugar tasa, que es indestructible sabiendo que viene... ¡Wow! Vaya mazo friki. Tiene dos encantamientos en el cementerio. Voy a jugar la Cobra del Loto. Mana blanco. El segundo mana blanco lo necesitamos para jugar surcadora el siguiente turno, porque este turno va a morirse. Porque ya sabemos lo que tiene, sabemos que tiene eso. Le ponemos un gran anti-maleficio, pero no sirve. No es indestructible lo que gana la surcadora. Jugamos la llanura, como os digo, para asegurarnos que podemos hacer surcadora el siguiente turno. Lo estoy haciendo en mi fase principal, no hacía falta, pero bueno. Muy lento el rival, no sé qué está haciendo. Estaba echando cuentas del mana. Del mana que tenemos que nos llega para hacer refugio. Vale, pues nada, atacamos y listo. Él tirará la Ira el siguiente turno, matará a todas las criaturas. Vale, robamos otra tierra. Le hacemos cinco, bloquea con el simulacro, supongo, ¿no? Y ojo, porque ya digo, o sea... Le hemos puesto... Tiene doble blanco, por cierto, el rival. No tiene el mana doble blanco. Todavía lo que sí tiene son los cinco colores para activar el camino al árbol del mundo. Yo aquí lo que me vuelo... ¿Hacemos... ¿Yiruda? Sí, hacemos Yiruda, porque si sale un príncipe encantador... O sea, sacamos el Yiruda, vuelve a entrar al juego y vuelve a dispararse a su abril. Si sale un príncipe encantador, podemos salvar una de las criaturas. Porque hasta el próximo turno, hasta el final... Mira, salió. Ha salido además. Y sacamos de juego... No sé si la surcadora... Yo creo que la surcadora puede estar bien. O el propio Yiruda. Voy a sacar la surcadora. Vuelve al final del turno del rival. Y si nos mata el Yiruda, tampoco pasa nada. O sea, si atira la ira y nos mata el Yiruda. Creo que prefiero quedarme la surcadora de sueños en juego. Que, por cierto... Cuando juguemos otra surcadora de sueños, va a disparar también a tasa y tasa también va a poder atacar. Estaba ahí la cosa, ¿eh? La decisión no... Entre una cosa u otra no estaba muy clara. Ya digo que no tiene el segundo mana blanco. O sea, no puede tirar la ira. Pues hemos acertado. Hemos acertado al Contasa sacar a Yiruda. Vuelve a entrar. Y el príncipe, como es el final del turno... Esta surcadora no vuelve hasta el siguiente final del turno. Porque vuelve al final del turno siguiente. Y este ya estaba... Ya estábamos en el final del turno. Nido de titanes, pero bueno. Vaya, el mazo de Nido de titanes no lo he probado nunca. No lo he probado nunca porque, como podéis ver, es un mazo de estos... Demasiado engendro, ¿no? Que tiene doble blanco, por cierto. Ahora sí tiene doble blanco porque ha jugado a Tierra Blanca, ¿no? Este turno ha sido. Una de las animaciones más guapas de todo Magic Arena, sin ningún tipo de duda. Nosotros pegamos de... Bastante. Bueno, madre mía. Vamos a buscar... Tenemos doble blanco, doble azul, da un poco igual. Jugamos otra surcadora de sueños. Y pegamos de 10, que no está mal. Y se queda a 5 de vida. Ah, pegamos de 11. Se queda a 4 de vida. Y da igual lo que hagamos. Sacamos esto que vuelva a entrar y se queda emberezado. No hay diferencia. Si no tiene otra ira, ganamos la partida. Bueno, a ver. Ojo, es un mazo. Suyo mazo es un mazo de combo de Nido de titanes. Puede hacer muchas cosas, ¿no? Tiene mucho maná. Tiene todavía el camino del árbol del mundo. Bueno, tiene 8 de maná. Esto cuesta 7. No le serviría. Bueno, pero es que puede sacar maná con el Nido de titanes. Usa este maná solo para lanzar un hechizo que sea de uno o más colores. No puede lanzar hechizos sin coloros. No puede activar habilidades. Y que no tengan coste de X en su coste. O sea, es decir, el rival realmente está bastante limitado a lo que puede hacer con este Nido de titanes. Puede sacar mucho maná, pero para cosas muy específicas. Y es posible incluso que se rinda ahora, si no tiene una ira de dios, ya os digo, si no tiene una cosa específica que diga destruye todas las criaturas, como con un gigante tebe de reino. Nosotros tenemos 3, 5, 7 y 2, 9 de maná. O sea, si robásemos tierra podríamos hacer doble hechizo. Vale, está sacando el maná, por cierto. Tiene 3 incoloros por ahí. Que ha sacado con el Nido de titanes. Ha exiliado una carta más... Bueno, creo que las animaciones del Magic Arena a veces... Me gustaría que me dijesen qué carta está exiliando exactamente. No que tenga yo que andar buscándolas, indagando. 5 de maná en color ha sacado. Hechizo, color, o sea, no puedo jugar Nugin, por ejemplo. Mansión en movimiento, ¿vale? Buena jugada. Pero creo que no tiene ningún tipo de efecto. ¿Nos mata una surcadora? No, porque la vamos a salvar. De hecho, tendría más lógica hacer objetivo a Tasa. Que a Tasa no la podemos salvar. Ahí está. Victoria. Porque hacer objetivo una surcadora, pues descarto carta, le di anti-maleficio y ya está. Bueno, pues el mazo del rival... Ha peor que el nuestro. Nuestro mazo es un memedec. Un mazo de Giruda. Es un memedec que sabes que no es bueno, que no es competitivo. Que no te pongas a rankear en mítico con él porque no vas a ganar muchas partidas. Y el mazo del rival era todavía peor. Ha ido un paso más allá con el mazo de Nido de Titanes. ¿Nido de Titanes se llama, no? O no. Bueno, el Nido ese, ya sabéis. Que nunca me he atrevido a traerlo aquí al canal porque siempre he pensado Ah, es que este mazo es malísimo, es que no hace nada. Siempre he pensado eso. Esta mano es horrenda. Es horrenda, pero nuestro rival ha visto mi nombre y ha dicho No puedo ganar. Estaba al límite de lo jugable Porque no teníamos ningún acelerador Ni de turno 2 Ni de coste 4 Teníamos cartas buenas Porque ya teníamos un Giruda en mano Teníamos una tasa en mano Pero era muy lento Era una mano de hacer Giruda de sexto turno Que no es lo mejor Lógicamente Lo que pasa es que, bueno Teníamos una buena jugada para el segundo turno Que íbamos a adivinar, supongo Y esta mano es distinta Esta mano es bastante mejor Porque nos permite acelerador de segundo turno Y acelerador de tercero Y eso es bueno, lógicamente Dos llanuras Bueno, no pasa nada A ver Verde, negro Yorion Vale, es una Sultai Yorion Supongo una Sultai Ultimátum Probablemente El rival ya sabe O sea, lo que tiene Llevamos Giruda de compañero ¿Vale? Por cierto, una cosa importante Como llevas, no lo he comentado en todo el vídeo todavía Ni en el deck check Ni en el bonus Ya sabéis Que cuando llevas Giruda de compañero Todas las cartas de tu mazo Tienen que ser de coste par Que no lo había comentado Que es relevante Vale, con el simulacro buscaremos otra isla Y ya jugaremos las llanuras más adelante Bueno, podemos jugar llanura Y buscar islas El rival que ha hecho Se ha puesto el este en mano Buscaremos la segunda isla Y qué lástima No tener Giruda Porque lo podríamos hacer de cuarto turno Que es la mejor jugada posible de este mazo Es hacer Giruda de cuarto turno Pero como no lo tenemos en mano Pues no va a ser posible Tenemos la opción de O jugar Tasa Por cierto, el banquillo Creo que lo tengo mal ordenado Llevamos cuatro hadas de los deseos Que no os lo he comentado Llevamos cuatro hadas de los deseos Pero el banquillo Como lo han cambiado El formato del banquillo Ya sabéis que ahora lo separan Entre Best of One Que son las siete primeras cartas Y el Best of Three Que son las restantes Lo han desordenado Lo han cambiado Espero que no tenga counters El rival puede que tenga counters Creo que mi edad de los deseos Cuando miremos en el banquillo Me van a faltar muchas de las cartas Del banquillo Porque estoy jugando en Best of One Y no he ordenado el banquillo Es un desastre lo que han hecho Con el banquillo Porque la... Tienes digamos que ordenar tu banquillo Para que sean las siete primeras cartas Las cartas principales que quieres buscar Con toda la orden Y no lo he ordenado Así que seguramente el banquillo Ahora mismo tal como está No sirva No podamos encontrar Lo que necesitamos Lo que buscamos Lo que realmente queremos ¿No? A ver, podemos hacer esto Vamos a hacer esto Pedimos mana de cualquier color azul Por ejemplo Y esperemos que no tenga counter Puede tener counter el rival No sería la primera vez Que vemos un counter En una Sultai Ultimatum Mira, lo tuvo Discuta mística además Vale, vale, vale Creo que no voy a atacar Prefiero bloquear Da un poco igual Es que si atacó Él no va a bloquear No se va a morir mi simulacro Boring Clex Mira Ya tenemos un bloqueo fácil Bloqueamos ahí Robamos carta Y ya os digo Que creo que del banquillo Con esta de los deseos No vamos a poder acceder a todo Lo bueno de tasa Es que nos permite girarle El boring Clex Uff Podemos no girárselo Un turno más Supongo Ya digo Es que creo que El hada de los deseos No va a hacer Lo que tiene que hacer Así que vamos a esperarnos A su turno Le vamos a Le vamos a girar El boring Clex ¿Vale? Con esta tasa Con el mana que tenemos Con el mana que sacamos Gracias a las cobras Del loto Claro Wow Esa no es mala O sea El rival no ha hecho ultimátum Las cartas las ha jugado Directamente Lo habitual Lo habitual es que este Boring Clex O este Que ahora derrota La diosa al mar Se los busca Se los busca Y aquí Si tuviese el banquillo Completo Pero no lo tenemos Completo Tendríamos un Un algo ¿No? Pero veis No lo tenemos Ah una epifanía de el run Tenemos El banquillo no está ordenado No me llega Tengo Dos Cuatro Ah Es que no hemos buscado tierra Pensaba que ya habíamos buscado tierra Teníamos una epifanía de el run No es todo lo que yo quería Yo quería Algo tipo Tipo ira Una ira o algo así Pero no lo teníamos Pillaremos un counter Me imagino Golpe al tanero Negar Golpe al tanero Supongo que sería lo más inteligente Atacamos con estas tres Podríamos atacar incluso hasta con las cobras Nos llega el maná Para girar una criatura Sí Con tasa Este tiene Esta no podemos girarla Vamos Ah bueno Ganar control de un objetivo Ahora que me acuerdo Cosa que yo ya estaba totalmente despreciando Nos quita esa tasa Con lo cual Él también puede girar Nuestros propios permanentes O sacar y meter de juego Por ejemplo El cultivador A final del turno Vale Nos mata una cobra del loto Le quedan 15 de vira Es que no le podemos matar A ver si nos topdeckeamos un giruda Si nos topdeckeamos un giruda Podríamos hacer todavía alguna cosilla Y nos gira una de las hadas No sé por qué nos la gira En nuestra fase principal Yo no iba a bloquear No tiene daño letal Podemos bloquear de esta manera Le matamos uno de los dos bichos Y nos entran solamente tres Yo creo que este bloqueo está bien ¿No? Nos quedamos a siete El problema ya es el 6-6 Que arrolla el siguiente turno Y ya digo Es que no tengo el banquillo ordenado Por eso no está funcionando Como debería funcionar El tema O sea que lo sepáis Que tenéis que reordenizar El banquillo Como os lo voy a poner En el listado Debajo del vídeo Y ya digo Llevar aquí un Rasgar el cielo Algún efecto tipo Ira de Dios O algo por el estilo Es que ya digo O sea Está un poco igual Bloqueamos aquí Hay que bloquear Venga, sí Hay que bloquear Por lo menos dos criaturas Lo dejamos a doce Pasamos turno Y yo creo que ya Después de esto Si tiene Ah, bueno Si se me ha olvidado Que tiene la Tiene tasa Nos gira los bichos Y ya está Tendría que no haber atacado Con nada Pero claro Si no ataco con nada Tampoco voy a ganar la partida He actuado Como si no tuviese tasa Como si no tuviese mi tasa Que era mía Bueno Vamos a jugar una partida Habíamos perdido ya Entonces Me podría haber quedado Enderezado con todo Pero ¿Y qué? O sea Me gira los dos buenos bichos Los dos buenos bichos Me mata a todos los demás Y al siguiente turno Pues ya estábamos muertos Y ha atacado Como si él No fuese a A hacer lo que tiene que hacer Guau Esta mano Turno dos Uy Esta mano nos la vamos a quedar A ver si tenemos Un poquito de suerte Esta mano pinta bien Ey Robamos tierra Eso es bueno Creo que voy a buscar Llanura Llanura Bosque Luego isla Creo que sí Vamos a buscar Una primera llanura Jugamos bosque Refugio del South De modo que el siguiente turno Podemos hacer Cultivador de Quandrix Y la gran pregunta Es Si buscamos Llanura Con este cultivador De Quandrix Para hacer Surcadora de sueños De cuarto turno El rival El rival Está jugando Una Jeskai De standard Que tiene pinta De que esto va a ser Algo de control Lleno de counters Y de removals Vale Se me ha olvidado Ordenar el banquillo Pero tampoco lo voy a hacer Ahora en pleno vídeo O sea Me da igual La pregunta es Hacemos el príncipe Encantador Tenemos Dos y dos Cuatro Cinco No vamos a llegar Al maná Que necesitábamos Para el siguiente turno O me lo guardo Para más adelante Para sacarle más valor Creo que me lo voy a guardar Es que ahora mismo Jugar un 2-2 Para adivinar Solamente Pues es un poco Dontería Y Narset Gana dos vidas Malarrojo O blanco O azul Para lanzar Un hechizo Que no sea de criatura De acuerdo Y ahí viene el simulacro Vale Segundo man azul Creo que es mejor El cultivador de Quantrix Ahora mismo Porque aguanta 4 Y vamos a buscarnos Una segunda llenura Ey Solo buscáis las o bosques Es cierto Es cierto Solo buscáis las o bosques Ah Pues he metido la pata Porque queríamos el man a blanco No me acordé No me acordé No me acordé De que solo buscáis la o bosque Di por hecho Ah, es igual que un simulacro No, no, no No es igual que un simulacro El simulacro busca cualquier tierra básica Esta solo busca Islas básicas o bosques básicos Nos lo devuelve la mano Yo creo que ha sido un error Entonces Menos 6 Obtienes un emblema Siempre naces un hechizo Que no sea de criatura Hace dos puntos de año A cualquier objetivo Ha sido un error Porque podríamos Este turno ya hacer Surcadora de sueños Con esto exilia permanentes Porque acaba de aprender No, acaba de aprender No, se lo ha buscado Ha aprendido Con el Divinity III Que acaba de jugarnos Así que vamos con el simulacro Entonces en este caso Si no me hubiese girado En la tierra blanca Habría Joder, qué desastre O sea Habría jugador El Príncipe Encantador Sacado y metido el simulacro Y haber sacado más tierras Espesísimo estoy Muy mal por mis partes Nos lo mata Lo cual hasta casi Es un favor Realmente Pues menos mal Porque si hubiese hecho El Príncipe Encantador Para hacer objetivo El simulacro Me lo habría matado En respuesta Y habríamos perdido La jugada Llevará también counters ¿Qué creéis? Le quedan tres cartitas En mano nada más Doble blanco tiene La cuestión es Llevará remodables masivos Si no lleva remodables masivos Esta surcadora Le gana la partida O counters Espérate También podemos Tentarlo Un poco Vamos a jugar Vamos a jugar Con el rival Tenemos mucha ventaja De cartas Que todavía no hemos aprovechado No hemos ordenado El banquillo Quizás Podríamos hacer La parte aventura Dada de los deseos Para buscarnos Un contrahechizo Un contrahechizo Que sea bueno Contra él Con el mazo Que lleva Seguramente Algo que Contrar este Claro esto lo pone Enderezada la tierra Que también es cierto Que es que es una ventaja Ojo Y tasa Vamos a meter tasa En mesa Vamos a meter esta tasa En mesa Vamos a intentar Forzar que gaste Si tiene un counter Que lo gaste Nos sube otra vez El cultivador Nos hace dos daños Vale Cuidado con el tema De los daños Y choque Son cuatro daños Y cuatro gigantes Vale Ya sabemos lo que tiene No tiene nada No tiene nada más Por cierto Esto exilia Permanente Que no sea tierra Puede exiliarnos Incluso la tasa Ahora que me doy cuenta No es exiliar criatura Es exiliar permanente Bueno pues Nos exilia tasa Nos hace otros dos daños más Bajamos a ocho Así que es evidente Oh Giruda Creo que tenemos que hacer el Giruda Mola Mola mucho el Giruda Vamos a hacerlo Y además lo podemos sacar Y meter el juego Con el príncipe encantador Un par de veces Ha salido otro Giruda Pero voy a quedarme con Las hadas de los deseos Porque podemos hacer esto Sacar y meter el Giruda El hada de los deseos Hace falta para bloquear A esas Por cierto Es importante El hada de los deseos Para poder bloquear A sus ladroncelos atrevidos También era importante Quizás Haber jugado La surcadora de sueños Para poder bloquear Y ganar vidas Con ella Ahí quizás He sido yo demasiado optimista Y ahora Obviamente Hay que coger Príncipe encantador Pero podríamos ganar Tres vidas O exiliar de nuevo El Giruda Lo que pasa es que Lo perdemos como bloqueador Así que voy a simplemente A ganar tres vidas Con este príncipe encantador Porque lo perderíamos Como bloqueador Porque como estamos Al final del turno Este Giruda No volvería Hasta el final Del siguiente turno Vamos a ver Si no descarta Algo de coste 6 Si no es Mar Giruda Tampoco es Sería el fin del mundo Realmente Descarta una tierra Vale Y profetiza Y no ataca Bueno Vamos así Vaya El mazo del rival Es bastante freaky Y yo creo que Si llevase última Toons Nos habría ganado A lo mejor Los lleva y no le han salido Todavía Vale Es un intercambio Que está bien Vamos a ver Que dice a esta surcadora Nos quedan nueve de vida Todavía No son muchos De hecho No sé si ganar tres vidas Por si acaso Un poco tonto Pero voy a ganar tres vidas Para asegurarnos Que no nos vaya a matar Ahora hace Yo qué sé Choque, choque Es que tiene el emblema De Narset Uf Vaya partida ¿Cómo se está Llevarle un Askar? Sí Pensé que no lo iba a llevar Podemos jugar el Giruda El problema es que Él tiene mana suficiente Para jugar este lado Lanzero atrevido No Hay que hacer el Giruda Hay que hacer el Giruda Y tocar madera Nos quedan treinta y una cartas En el mazo todavía Que salga otra surcadora De sueños Para que no nos mate Este lado Lanzero atrevido No Ha salido una tasa Que tampoco está mal del todo Porque el siguiente turno Va a poder atacar esta tasa Dado que tenemos Varios permanentes azules Y pegaríamos de Y además puede girar A la voladora Más adelante Y vuelve el Giruda Además al final del turno Lo cual está genial Vamos a ver Si sacamos algo bueno Del top Al rival le quedan Treinta y dos cartas Por cierto No creo que vayamos A ganar por dequeo Sale la surcadora Ahí la tenemos 10 de vida Ojo vaya partidaza No la hemos ganado todavía Nos quedan solamente 10 de vida Tiene el El ultimat Bueno tiene el emblema De Narset Un ladroncelo atrevido Que no ha jugado Es decir que va a tirar Otra ira de Dios Pero este no se muere Ante la ira de Dios Va a jugar otro Ruinascar Si que llevaba iras El rival Parecía que no Pero si Nos va a matar todo Otra vez supongo Excepto Tasa Que no se muere Claro Lo malo son las dos vidas Que nos va quitando Cada turno Vale Entonces Yo creo que Jugar cobra del loto Jugar bosque Que nos dé mana azul Jugamos uno de estos Si Uff Dos tierras básicas Quedan nada más Pedimos más mana azul A ver cuánto tenemos Tenemos Cuatro Y uno cinco De mana No nos llega Pero le ha pillado un counter O sea no nos llega Para poder jugarlo Y la epifanía del run Le ha pillado la epifanía del run Para asegurarnos Que ganamos el siguiente turno O que tenemos dos turnos extras O lo que sea No me acordé No me acordé tampoco de esto Buscamos otra tierra Enderezada Que no Nos quedan tierras No habríamos tenido Un mana extra Porque me podría haber pillado Un golpe al tanero Por ejemplo Para tener el counter Pero no habría servido No habría sido suficiente Teferi Creo que hemos ganado Creo que hemos ganado Al final Madre mía que partido Tiene mil cosas este mazo Como podéis ver Ha sido cada vez Que he querido jugar algo Y he dicho A ver no espérate A ver si pudiésemos Haberlo hecho de otra manera Al final creo que hemos acertado En todas las jugadas Pero creo que ha sido más Por casualidad Que por habilidad Victoria Bueno pues ya veis Como está el mazo de Yiruda Tiene algunas cositas El banquillo como digo No está ordenado Para poder hacer bien El Haga de los deseos Y tengo todos los counters Y las cartas de utilidad A lo mejor alguna ira de dios O algo así Ruinas card O la otra El rasgar el cielo Se podrían llevar también El banquillo Pero ya digo No lo ordené Y con el nuevo cambio Que han hecho Que es un desastre No lo tuve en cuenta Y ya me he jugado Las tres partidas Sin mirarlo Bueno pues nada Espero que el vídeo Os haya gustado Es un mazo memdec Un mazo muy friki Pero es divertido Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!